No me gustes y voy yo. Hay que gardear esto, eh. No, es que esto hay que gardear, eh. Toma, tuya. Pumba. Te has cambiado el micro, ¿no? No, es que la última vez creo que... Te dije que me compré el tuyo. Es verdad. Che, que yo... El Acro hizo lo mismo, tú me hizo el caso, a comprarse el billete. Calidad-precios es mejor. Oya, si quieres otra cosa mejor, pues ya... Te tienes que subir un poco, porque viene siendo dinero. No me lo creo, nos meten. Uy. Me ha follado, pero... Pero este pavo... Espérate, no, te voy a subir del volumen eso primero. Nos van a ganar, Stacy. Esto vamos a hacer ridículo. No, 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 eso no va a pasar. Bueno. Joder, hemos perdido ya 100%. Joder, no me va a salir a la sexta, loquito. Que me hagas esto. Medio. Bueno, lo he intentado. Esta es mía, esta es mía. Este es caso de manos, entiéndeme. Bueno, me ha dado el flick tú. Cuidado con el tiro. ¿Para ti? Para mí, para mí. Esta es mía, esta es mía. ¿Estás animado con el torneo? Fake. La gano. Mía. Y a este, no solo espera. Hacia arriba. Me he tirado, no sé por qué, pero me he tirado. Bueno. Ok, está ok. Yo también. Va a gol, eh. Se la zampa. Joder, Olax. Que te quita el mod como me ganes, eh. Le hechazo. Pumba. Y a este le mato, eh. Si sube a backward... Bueno, se ha subido. Te ha derido, tú. ¿A ti? Vale, vale, vale. No, no. Un caramedito for you. ¿La falla? Vamos a... Vamos a perder. ¿Qué rango es este, tío? Ah, jefe algo. No. No. Vuelo. Va, va, va. Ah, ha echado salido. ¿Te jodis? No, no. Lleva, ya. Te viene a petar. Vale, le he quitado el turbo, le he quitado el turbo. ¿Arriba? Ah, va a llegar a él. Pero, Olax, ¿de cuándo sabes jugar tan bien? ¿Por qué eres mi moderador y no un jugador profesional? No lo entiendo. La tiro para abajo y la sigo, eh. Bueno. No, no ha habido continuación. Espérate. Ojo. Bueno. Vale, vale, vale. Me voy a cargar a Olax. Me estoy poniendo nervioso, eh. Veo que... Veo tragedia de este partido, yo. Veo que no hay ataque, eh. Uy, no hay ataque, no hay... Hostia, bro. Pero, tío, me están estallando. Buenas. ¿Tuyo? ¿Medio? ¿Te sirve eso? No, tío, un poco. Y ahora me llaman, oye. Estoy flipando. Ve tú, ve tú. Esta es mía, esta es mía. ¿Estoy contra la Kiri? ¿Flick? Vale, bien. Vale, voy, voy. ¡Vamos! Me da tiempo a responder. ¿Cuándo acaba la temporada? Pues, creo que nada. En dos semanas, lo menos. No me acuerdo ahora. Cojo Pats. Cojo Pats. Cojo esto. ¿Tuyo? Vale, voy, voy yo. ¿Va a hacer epic? No, bueno. Se la come, eh. Aquí está Pocho, eh. Aquí está Pocho, eh. Aquí está Pocho, la verdad. Dale, dale. ¿Dónde? ¿Mía? Vale. A ver. ¿Doble? Sí, pero bueno. ¿La dejo? Vale, me lo voy yo. Un gentleman. Confío, eh. Se la gana, si sos... Bueno. ¿Ojo? No, no, ni de coña. He metido un Pepo. Quería hacer un jugadón y, bueno, se ha quedado en un intento. Toma. Me la gana, me la gana. Es una basura de toque. Tengo miedo, eh. Tuya. ¿Te ha tirado? Oye, ¿quién me ha matado para delante? ¿Qué ha pasado? Bumba. Open. Me llevo el boost, se lo robo. Voy cero, eh. ¿O tiras? ¡Ay! ¡Casi me la paro yo mismo! No me lo puedo creer. Nice, nice. ¿Qué he hecho? Casi la fallo, tú. Mira, casi le doy otra sin querer. Ahora, déjamela atrás. ¿La dejo atrás? Sí, sí, sí. Hacemos magia. Joder, me lo has bloqueado. No me lo puedo creer, le trolla al boost. Nooo. No, pero te lo amaras. Yo confío. Oye, ¿y esa colleja, Odax? Que te quita el moto. Digo en serio, eh. ¿Otra? Es broma, 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 broma. Voy cero, eh. Buenas. Oye, pero ¿y esa torta? ¿Cómo me ha matado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Hago fake. Vale, hago fake otra vez. Hago fake. La gano. Es open, ¿no? No, no. Está ahí. Está fast boosted. Lo dejo, lo dejo. Oye, pero... Me ha hecho tal fake. Toma. No. No pasa nada, no te preocupes. Soy socorrista. ¿Lo has visto? No te preocupes. Qué mal. Este tío había venido a golpearme. No tengo nada. Vale, dale. ¿Cómo me ha aparecido? Pero yo estaba haciendo gilipollas. Hago fake. Juega al tiempo, juega al tiempo. Le he quitado el turbo. Es open, es open. Tira. ¡Golazo! Vamos. Uf. Había miedo al principio. Joder, que se había miedo tú. Ah fake, ah fake. Te nipeo. Vale, vale. Arriba derecha, eh. Arriba derecha, eh. Quizás me está escuchando, eh. ¡Fiado! Venga. Bien. Vamos. Yo veo el remix. Bien, bien. Primera partida. Ganamos a mi moderador. Kiris, eh. Sí, sí, sí. ¡Boom! Open. No voy a llegar. No llega. ¡Entra, por favor, Jesucristo! Gracias. Hay que rezar un poco a veces, ¿sabes? Hay que rezar un poco a la virgen. A veces pasa. Este tío habla como el del kebab. Hola, Miku. Curioso, eh. Luego están los chinos. Bueno, los chinos. Los asiáticos. No sé exactamente si son chinos, japoneses o... ¿Quién se conochan está, hombre? Toma. Creo que hay un coche por ahí, pero bueno. Eso ya es problema tuyo. ¿Cómo juego con la mente de los rivales? Madre mía. Diablo. Oye. No sé por qué me he tirado. Pero mira. Oye. Toma, toma. Es un pase. ¿A ti? Me ha robado acción nitrosa. Te dejo de atrás. No, no. Yo ya tengo. Chill, chill. Lleva alimento de placas. Vale, vale. ¿Otra media? Va a llegar el primero. Me siguió sin cambiar el diseño. ¿A ti? ¿A ti? Y medio. Ha tocado, de hecho. Caigo. Oye, de verdad, ¿qué me pasa? Hoy no sé. No veo. Hoy no. Bueno, hoy no. Estos dos días llevo. No veo. No veo. No veo. Toma. Me he quedado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo mato, eh. Vaya, me ha esquivado. Voy a hacer fake. ¡Corran! ¡Gulián! ¿La ganas? Vale, vale, lo fallo. He sido totalmente asesinado. Oye, pero este pavo... Llevo, llego. Eugenio. ¡Qué genio! ¿A ti? ¿A ti? Caramelito para ti. En verdad, no vaya mierda. Uy, no le da el doble. 50. Venga. Ni peado. Y tú. Bompeado. Backward. Bueno, lo he intentado, ¿no? Ay, qué feo, eh. No, no. En general, están siendo toques humildes. Toques de... Que tú dices... Ah, pues te pensabas que ibas a marcar tú. No, te la he dejado a ti para yo limpearla. Toma. No nos estamos entendiendo, eh. A ver, cosas que pasan a veces. Estoy diciendo, no te preocupes. Oh. Mira cómo voy. Bueno, pero es el último. Pa' ti arriba. Yo confío, eh. Pero yo le ha tocado, era un pasaco, bro. Buenas. Vale, estábamos bien, estábamos bien. Estoy teniendo pre-jam en el siling, ¿vale? Pa' delante. Vale, vale. Otra pa' ti, eh. Vale. Tocó un hito también, no cae de duda. Ah, no pasa nada. A menos le ha tocado, eh. Es un avance. Me voy a rascar la nariz. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Y hazlo, cabrón. Oye, ¿dónde estás? Sí, claro. Ahí mismo estoy. Eh, cobaleski este, tío. Quítate. Vale, pa' ti, eh. Venga, confío. Vamos. Espectacular, joves. Vamos, vamos, vamos. Stacy anda remotivado en el torneo. Porque tú dices, Stacy, vamos a jugar un torneo. Obviamente, eso es la pena, ¿sabes, no? La pena, ¿sabes, no? La pena, modo diablo. Yo tengo un problema, que es que todo lo que juego lo tengo que ganar. Si no... Me pongo triste. Yo también tengo ese problema, pero es que pierdo todo. Entonces, pues... Esta vida... Los juegos quedasteis tan lejos de hacer Major, ¿no? ¿No? Eh... No, lo que pasa es que... Hubieron... Hubieron complicaciones en el último... Como en el último regional. No cae duda. Bueno, no pasa nada. Fuimos con un 0-3 de pecho a espalda. Bueno, a menos... A menos si estéis todos regionales. Nosotros venía eso. Eso sí que fue lamentable, pero bueno. Cosa que pasa en la vida. Hay que seguir sonriendo de ahí a la vida. Hay que seguir... Intentándolo. Por lo menos... Por lo menos puedo respirar. Claro. Yo pienso que voy a tener que jugar mi primer Open Quadifier desde 2020 jugando la RDRS. O sea, no me voy a pasar eso de la vida. Pero bueno. Dos y tal que tiene uno. A veces hay que... Y hemos ganado. Joder, qué rápido, ¿o tú? A veces hay que dar pasos atrás para ir hacia adelante. Claro que sí. Claro. Chichi, tú eres sabio, ¿eh? Exactamente. También te digo. Estamos haciendo un speedrun de Super Sonic. De hacer el torneo de Super Sonic. Yo creo que... Vamos a hacer un World Record, tú. Por favor. Vamos ver el Bruno. Gracias.